Entrega gobierno de solidaridad kits sanitizantes a turistas y locales que ingresan a la ciudad en el acceso Playa Cancún y paraderos de transporte para recordar no bajar la guardia y continuar medidas de prevención contra el COVID-19. A través del DIF municipal y las Secretarías de Protección Civil y la de Seguridad Pública y Transporte, exhortaron a la población a cumplir los protocolos de seguridad, uso de cubrebocas, distancia social e higiene de manos que son parte de la nueva normalidad para mantener estable la curva de contagios. La Presidente Municipal, Laura Beristain Navarrete, recordó que el turismo es la principal fuente de ingresos del municipio, por ello se busca que esta actividad, en la medida que lo permite el semáforo epidemiológico estatal, se realice cumpliendo con la normativa vigente, cuidando a los visitantes y a los trabajadores de la industria. Con el compromiso de preservar la salud desde el inicio de la contingencia, se han distribuido gratuitamente cubrebocas y gel desinfectante entre taxistas, conductores del transporte urbano, trabajadores y amas de casa, tarea que ahora se refuerza para mantener la reactivación del municipio, siendo prioridad que nadie quede desprotegido. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.